¿Qué es el pensamiento crítico? Seguro escuchaste hablar de él o de la necesidad de ponerlo en práctica. Pero, ¿qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es la capacidad de adoptar una postura propia y fundada sobre una problemática. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir opiniones y tomar decisiones. También implica valorar y respetar las posturas de terceros, siempre reconociendo sus argumentos. El pensamiento crítico está relacionado a la apertura hacia lo diferente, a la comunicación y creatividad, entre otras dimensiones. Es un proceso intelectual y perceptivo vinculado a la relación con los otros. Por eso, une distintas dimensiones de lo humano, lo social, lo cultural, lo educativo y lo psicológico. Pensar críticamente es poner en cuestión la realidad tal como se presenta y no aceptarla como la única verdad posible. Cuanto más desarrolles el pensamiento crítico, más preguntas podés hacerte sobre el mundo que te rodea y esto te va a permitir comprender la naturaleza de los problemas y crear varias soluciones posibles. Este incluye curiosidad, autonomía, flexibilidad, razonamiento, argumentación y creatividad. Esta forma de pensamiento es importante para tomar decisiones, solucionar problemas, planificar proyectos, argumentar tu postura, comparar y contrastar y evaluar la información de los medios. Pero, ¿cómo ponerlo en práctica? Escuchando sin prejuicios, revisando siempre tus ideas, analizando y cuestionando lo que te presenten como certeza irrefutable. El pensamiento crítico se basa en el ejercicio de preguntar continuamente. Es clave para crear abordajes que permitan plantear interrogantes nuevos.